Bueno y vamos a poner la lupa a los problemas que usted nos denuncia. Primero, gracias por tener la confianza en nosotros. Segundo, le invitamos a que lo siga haciendo. Fíjese usted en el reporte. En Apopa los habitantes se quejan por el nivel de contaminación que está afectando la salud, esto por la quema de caña y azúcar. Según ellos, se está realizando por el anillo periférico entre Apopa y Redonda Integración y creen que es de manera ilegal este proceso. Y no soportan el olor que esto destruye. Siempre en Apopa, pero en la colonia Los Ángeles, en el pasaje G, hubo una fuga de agua que anda reparó. Pero lo que ahora denuncian es el agujero que quedó después de la reparación. Ya son dos semanas con el hoyo, cada día se hacen más grandes y afecta una vivienda porque ya hay una cárcava debajo de la casa. También porque muchos se accidentan, caen en el agujero porque no se ve especialmente en la noche. Necesitan reparación urgente. En la notificación, las casitas en brisas 2 necesitan reparación de las calles vecinales porque es evidente el deterioro. Aseguran que se arruinan los vehículos seguido y también caminar por aquí es un peligro. Tienen muchos problemas para pasar. Piden urgente intervención. Usted se puede comunicar con nosotros. Estamos disponibles en el 7803-2554. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentra como TCS Noticias. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.